Camila Ahumada de Fundación Vegetariano Soy está con nosotros. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Cami. Cuéntanos un poquito por qué decidieron llevar a cabo esta encuesta. Sí, mira, nosotros como Fundación tenemos varias campañas relativas al bienestar de los animales de la industria de producción. Cuando hablamos de las gallinas, específicamente las que sirven para la producción de huevo, es un número enorme. O sea, en Chile hay más de 18 millones de gallinas. Podemos decir que solamente para producir huevos hay una gallina por cada persona acá. Y viven en condiciones terribles. El sistema actual de producción de huevos significa mucha frueltad. Y en ese sentido es que nosotros tenemos la campaña Chile Libre de Jaulas. Hemos presentado también un proyecto de ley para acabar con las jaulas en batería. Y surge la necesidad de saber qué opina la población. Porque por mucho de que nosotros, que nos especializamos en el tema, levantemos la problemática, es necesario saber si la población, que la gente en general le interesa. Justamente fue lo que resultó de esta encuesta que realizamos con Ipsos, que es un estudio de opinión pública hasta la tercera parte, ya hemos comentado la anterior, y que muestra que a la gente sí le interesa de dónde provienen los huevos y lo que ocurre detrás de la industria. Así es. ¿Nos puedes contar un poco, Cami, cómo es el proceso de las jaulas que no son libres? De las gallinas que están en jaulas, ¿cierto? Y que tienen una condición y una calidad de vida paupérrima. Claro, mira, acá el 98% de la producción es en jaulas. Ya a diferencia de lo que se puede pensar que, si bien está en alza el sistema libre de jaulas, la gran mayoría vive en jaulas que son pequeñas. Viven de 5 o 10 gallinas en una jaula, de no más, de un espacio, digamos, de carta para cada gallina. Y viven toda su vida productiva encerradas ahí. La vida productiva de una gallina de la industria avícola no es de más de dos años. Entonces, en realidad, estamos llevando un sistema que condena a las gallinas a toda una vida de producción en donde están encerradas, en donde jamás salen sus alas, en donde sufren atrofia muscular. Y eso lamentablemente que en Chile se permite. Lo que estamos dando ahora es un sistema libre de jaulas que, a diferencia del que yo mencionaba, las gallinas pueden realizar comportamientos naturales, como abrir salas, que es lo básico que deberíamos aspirar, por lo menos, en la producción. Lamentablemente, como te decía, acá en Chile, este sistema libre de jaulas es el menos, es solamente el 2%. La gran mayoría está en jaulas. A nivel internacional esto se ha avanzado mucho. O sea, nosotros como país estamos súper atrasados. La Unión Europea ya está hablando de este tema hace más de 20 años, de prohibir la jaula en batería y varios países más. Entonces, debido a esos atrasos que nosotros estamos levantando esta campaña que se llama Chile Libre de Jaulas, que busca acabar con el sistema de jaulas en batería, seguir los estándares internacionales para sistemas libres de jaulas e informar a la población sobre la problemática que hay detrás. Claro que sí. Estamos conversando con Camila Ahumada de la Fundación Vegetariano Soy respecto a esta encuesta que se realizó, donde el 62% de los chilenos dice que les preocupa las condiciones de vida de las gallinas que ponen huevos, que luego consumimos la gran parte también de los mismos chilenos, los habitantes de este país. Cami, preguntarte cuál es la gran diferencia o cómo podría el día de mañana beneficiar o afectarnos a los que consumimos huevos de una gallina libre versus una gallina de jaula, de condiciones totalmente distintas, ambas. Mira, la encuesta nos reflejó que justamente la gente entiende qué pasa detrás de este sistema y que preferiría justamente comprar huevos de gallina libre de jaula. El problema es que acá la producción, la gran mayoría es en jaula porque así funciona, pero eso es lo que queremos cambiar. Bueno, ¿cuál sería general el cambio? Es que un producto libre de jaula obviamente tendría detrás un mayor bienestar que estaría, digamos, certificado. Nosotros en el proyecto de ley buscamos justamente cambiar el sistema y además poder generar un etiquetado en este proceso del cambio de sistema. Y no solamente eso, sino que hay un tema muy relevante y justamente hoy día hablando del Día Mundial del Huevo, que es lo que nos compete hablar. Descargar, además de todo lo que yo te comento, el sistema de jaula, los pollitos machos que surgen y que nacen descartados. Hay muchos videos que pueden encontrar la gente en internet y las dos formas principales de descarte a través de la trituración y el gas. Entonces, además, es una industria que deja millones de pollitos que son descartados y que también dentro de este estudio la gente sostiene de que no se debería generar esta práctica. Entonces, son muchas, digamos, las consecuencias que trae esta industria que nosotros podemos mejorar y cómo, primero, bueno, nosotros siempre comodemos la alimentación basada en plantas. Pero para la gente que no planea dejar de consumir huevos, que elija aquellos productos que vengan de huevos, de gallina limpia de jaula, o sea, llamar a las empresas a que generen este cambio a nivel corporativo y empresas en todo el mundo que están comprometidas con solamente utilizar huevos de gallina libre de jaula, como Nestlé, como Sencosud, o sea, hay muchas. Entonces, es algo que ya se está viendo a nivel corporativo. Pero es muy importante que nosotros, desde la ciudadanía y a los que realmente nos interesa el bienestar animal, insistemos a que se legible sobre esto, a que la industria deje de usar esta práctica tan cruel y así poder avanzar en una sociedad mucho más justa para las gallinas. Por supuesto que sí, para las gallinas y para los que terminamos después consumiendo también, ¿cierto?, los huevitos. Me imagino también, Cami, que hay un trasfondo en cuanto a la producción de este huevo de la gallina en jaulas que puede venir con algo negativo para el consumo humano en algún momento. ¿Tú sabes si ha habido testimonios, si han habido casos, por ejemplo, de que una gallina en jaula haya producido un huevito que quizás le hizo mal a una persona? Mira, los sistemas de jaula son, hay que pensar que son sistemas muy condensados en donde hay alta probabilidad de enfermedades zoonóticas, como lo que nosotros ya hemos hablado anteriormente, o sea, las pandemias y todo provienen justamente de nuestra relación con los animales. Exacto. Y efectivamente este sistema, puede existir la gripe aviar, ha pasado en otros países, porque tú juntas muchos animales, tienes que aplicar además muchos antibióticos para no generar bacterias y todo el mundo. Exacto. Entonces, claro, puede traer aparejados problemas y salmonera y muchas otras consecuencias que tienen que ver con la forma en que producimos actualmente, que es una producción intensiva, industrializada y genera mucho desecho, porque imagínate, hay diecisiete millones de gallinas solamente para la producción de huevos, sin contar las otras gallinas que se producen para la alimentación directa. Entonces, claramente puede traer problemas detrás, y ha pasado a nivel internacional, de salud. Claro. Camille, es muy difícil llegar a este cambio el día de mañana. ¿Por qué quizás no podemos avanzar en eso hoy en día? A las personas que tienen crianza de gallinas, ¿qué es lo que les cuesta? ¿Qué es lo que les impide hacer este cambio? Mira, depende, igual de la voluntad. De los productores. Esta es una industria que va en alza. Lamentablemente para nosotros va en alza. ¿Por qué? Porque es una proteína barata, accesible. Claro. Entonces, se va generando más, incluso con la pandemia. Pero la producción igual está concentrada en ciertos grandes productores. Ya, de hecho, en general, la producción libre de jaula está en pequeños productores y productores más locales. En cambio, la masiva, digamos, de huevos, de gallinas enjauladas, son en grandes productores que tienen concentrado el mercado y que, en realidad, lo que más les preocupa a ellos es generar buenas ganancias y no necesariamente el bienestar animal. Y claramente un sistema de jaulas no tiene bienestar animal. Como te decía, este sistema, las gallinas en toda su vida no pueden abrir salas. Que es algo básico que uno imagina de una gallina. O sea, no tiene ningún tipo de comportamiento natural más que tener huevos y vivir así toda su corta vida. Entonces, ahí es necesario la voluntad, por supuesto, de la industria. Y la forma también de apurar esa voluntad y ese cambio es generando normativas como ya pasó en la Unión Europea. La Unión Europea se prohibió en las jaulas hace muchos años ya. En varios estados de Estados Unidos también está prohibida la producción en jaulas. En Nueva Zelanda. Acá nosotros, a nivel latinoamericano y en Chile, estamos atrasados con esto. Pero a nivel internacional sí existe un avance porque se entiende que no está bien producir de esta forma. Claro. ¿Cuánta falta de voluntad nos hace falta, Cami? Si existe la voluntad, cierto, aún en mayor medida para muchos ámbitos, no solamente en este que estamos conversando ahora, sino que en muchos ámbitos de la sociedad, de las políticas públicas, todo sería mucho mejor, sin duda alguna. Y quizás este tema ni siquiera tendríamos que estarlo comentando hoy en día. Tendríamos que estar hoy día hablando de otras cosas. Pero también es importante en ese sentido el consumidor, las personas. O sea, nosotros, como te digo, en este estudio descubrimos lo que ya sabíamos de antes y nos imaginábamos que la gente sí le interesa. La gente tiene una mayor empatía con los animales. Entonces, claramente le interesa de dónde proviene lo que consume. Le interesa saber que se dejen de producir preactivas como las cartas de pollitos. Entonces, es muy importante desde la ciudadanía apoyar nuestras iniciativas como la de Chile Libre de Jaula. De hecho, dentro de las preguntas, tuvimos un alto porcentaje de personas que apoyarían una campaña como la nuestra. Entonces, con todos esos factores, es súper importante no solamente hablar con la industria, sino que también con el poder legislativo y que avance en este tema que le interesa sí o sí a la sociedad. Hacennos parte, Camis, sin duda alguna. Y hoy en día tenemos esto, que es lo que nos conecta con todo el mundo. Y aquí podemos compartir, ¿cierto? todo este tipo de campañas que parte por nosotros. De nosotros puede partir el cambio simplemente haciendo un clic y compartiendo todo esto. Así que, más información, por supuesto, en las redes sociales de la Fundación Vegetariano Soy, que siempre está haciendo este tipo de campañas para que podamos cambiar, tomar conciencia y avanzar en esto que es tan importante. Y además, y al fin y al cabo, lo que los chicos están haciendo con la Fundación es que podamos tener una calidad de vida todos en conjunto, los animales y nosotros los seres humanos, que todos podamos tener una buena calidad de vida. Así que, Camis, feliz de siempre conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Lo invito a ver la campaña. Se llama Chile Libre de Jaula. La pueden encontrar en internet, a ver nuestras redes sociales, como tú comentas, lo que buscamos nosotros y generar un bienestar para todos. Y tienen que incluir, sí, a los animales. Por supuesto, sin duda alguna. Gracias, Camis. Un gran abrazo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.